Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo un vídeo súper interesante para otra herramienta para la terminal, pero en este caso es una herramienta muy potente porque te va a permitir ver tus notas en formato Markdown, por supuesto, que es el formato que utilizo por defecto, pero de una manera espectacular. Sobre todo si tienes todas esas notas, las tienes, como te diría yo, las tienes en un servidor o las tienes distribuidas en distintos servidores y si quieres acceder a ellos, tienes la opción de hacerlo de una manera súper sencilla con esta herramienta. Voy a ver si, a ver, voy a ver Brave, bueno, voy a iniciar Firefox y me lo voy a traer aquí y vamos a buscar Flow. Mira, esta es la herramienta que te quiero mostrar. Un, a ver, como lo dice él, un visor, un navegador para tu terminal que utiliza Textual. Es una herramienta que te permite trabajar con archivos Markdown y te permite hacerlo de forma local o incluso a través de una URL. Vamos, brutal. La navegación es súper sencilla y ahora verás que es realmente espectacular. Bueno, la instalación, yo intenté instalarlo siguiendo lo que hice aquí, utilizando pip install frogmouth, pero la verdad es que al final terminé por utilizar pip install, menos menos user, y con eso ya lo pude resolver. Y ya ves que con simplemente esto tendríamos instalado la aplicación. Y ahora te la voy a enseñar. Vamos allá. Aquí la tengo. Y me abre por el último documento que he abierto. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a, a ver, vamos a ir a notas, que es donde yo tengo todas mis notas. Vamos a ver las notas de, por ejemplo, a ver, en Ansible no. Bash. Mira, aquí tengo algunas notas en Bash. Aquí. Vamos a abrir índice. Este es mi índice de Bash. Bueno, aquí, como ves, no viene nada, pero vamos a entrar en alguno de estos. Por ejemplo, en... Ah, perdón. Ahora... Ahora no me va a dejar aquí. Bueno, lo primero que ves es que permite ya trabajar con esto, con el ratón. ¿Chico? A ver... Contenido. Bash. No me deja... A ver, vamos a ir a local, que ahora... ¡Uy! Vale. En lugar del índice vamos a ir a automatización de tareas de administrador. Vale. Fíjate que si ahora me voy a los contenidos, fíjate cómo me lo pone. Ahora puedo navegar directamente por los distintos contenidos que tiene el documento. Y luego aquí lo único que tengo que hacer es... O sea, lo puedo visualizar. Justo he ido a buscar uno que... A ver, contenidos local. Este es presiones regulares. Tampoco tiene nada. Madre mía. No acierto ni uno. Vamos a hacer un poquito de marcha atrás. Notas... Notas... Pero Ansible no. Basta un poco. Comandos linux. Mira, por ejemplo. De este... A ver, de Delta... No, de Félix te estuve hablando el otro día. Vale. Ahora sí. Aquí lo tienes. Fíjate cómo te lo muestro. ¡Uf! ¡Qué desastre! Este es el historial. Bookmarks no. Aquí. Vale. Explorando. Explorando Félix. ¿Por qué es la herramienta? ¿Para qué es la herramienta Félix? ¿Cómo se instala Félix en Linux? ¿Cómo se configura ahí? ¿Ves? Y por supuesto, también puedes navegar de esta otra manera. Pero fíjate la... el... lo espectacular que es. Control-N. Esto es para que te muestre lo de la derecha. Con Control-Q para salir. O sea, con esta... con esta herramienta, simplemente con esta herramienta, ya puedes tener todos tus documentos si los tienes jerarquizados utilizando la sintaxis de Markdown. Fíjate cómo se ve. Es que es espectacular. No me canso de decirlo. Yo creo que una de las principales herramientas que han revolucionado desde hace años ya mi forma de trabajar es básicamente Markdown. Porque me permite, por un lado, tomar las notas de una forma rápida, resaltar aquello que me hace falta utilizando tan... lo más sencillo, básicamente, la sintaxis Markdown que te permite, pues, hacer algunas marcas según consideres, poner títulos utilizando simplemente las almohadillas. Y de esta manera lo tienes todo perfectamente organizado. Vale. Esa es la parte de generarlo. Una vez ya has generado tu documento, ya lo que viene detrás viene rodado porque puedes elegir una gran cantidad de opciones para trabajar. Quiero decir, luego puedes repasar el documento, puedes añadir o modificar aquellas partes que consideres. Me refiero a poner títulos, a mejorar un poco el documento y luego, a partir de ahí, ya simplemente te queda o consumirlo o exportarlo. En el caso de exportarlo, pues, simplemente con Pandoc y una plantilla implementada en Latex, eso te hace las mil maravillas. Eso por un lado. Y luego, para simplemente consumirlo, aquí ya tienes una herramienta. Hay muchas herramientas. Pero con esta, con Frogmouth, lo tienes brutal. Lo tienes brutal porque puedes tener al alcance de tu mano todo este potencial de una manera súper sencilla. Fíjate, a ver si podemos acceder a otro documento para que veas. RDTree. Y ahora hacemos la misma operación. Nos vamos aquí, contenidos y en contenidos yo puedo navegar por el contenido perfectamente igual que antes. Y además, tú fíjate que lo formatea todo perfectamente. ¿Ves? Título, descubriendo tu árbol de directorios, características de la herramienta, uso y funcionamiento. Brutal. Ya te digo, yo creo que es la herramienta a tener en cuenta porque te permite tener todos tus documentos perfectamente organizados y consumirlos de una forma visual. A ver, yo ya estoy muy acostumbrado a trabajar con documentos Markdown, con lo cual, tener un documento Markdown, pues yo lo veo muy sencillo. Quiero decir que, aunque, bueno, realmente, ¿cómo te diría yo? Realmente, cuando utilizo BFM, pues, fíjate, lo voy a poner, Control-Q, para que veas. Voy a iniciar BFM, bueno, me voy a ir a mi índice, a Z, notas, BIMIN dice, para que te hagas una idea, voy a utilizar más o menos la misma visión, ¿no? Que era, lo teníamos en comandos Linux. Y, por ejemplo, hemos abierto, por ejemplo, a tu BIM, que está en la 20, perdón, 20J. Si te das cuenta, aquí yo ya, simplemente con el resaltado que tengo, voy a juntármelo aquí para que se vea así un poco más compacto, con el resaltado que tengo, yo ya me puedo hacer una idea de cómo se va a previsualizar. Por ejemplo, si yo aquí pongo, vamos a poner aquí comandos, y esto, perdón, lo pongo así, o mejor, así, ¿ves? Ya se ve en cursiva, por ejemplo, si a esto de aquí, se ve en cursiva, y si lo vuelvo a hacer, se ve en negrita, bueno, más o menos, porque no lo he terminado de hacer demasiado bien, a ver, ahora sí, como ves, se aprecia que unos son cursivas, pero te voy a quitar el resaltado, se aprecian que unos son cursivas, otros son negritas, entonces yo con esto, ya me hago una buena idea de lo que estoy escribiendo y cómo lo estoy escribiendo, donde necesito hacer resaltado de sintaxis, lo hago, y lo veo perfectamente, pero porque estoy muy acostumbrado ya a trabajar con Markdown, pero si tú no estás tan acostumbrado a trabajar con Markdown como lo estoy yo, pues la cosa es un poquito más compleja, entonces, simplemente utilizando herramientas como Frogmouth, pues lo tienes muchísimo más sencillo, porque te va a permitir verlo todo con una claridad mucho mayor, y ya te digo, combinando Frogmouth con Pandoc, y por supuesto, con otras herramientas, es la solución ideal para hacer cualquier cosa, desde simplemente consumir contenido hasta generar artículos de valor o incluso preparar un libro, o sea, que vamos, que tienes todas las opciones al alcance de tu mano, y nada más, esto es un poco lo que quería contarte para que vieras otra herramienta brutal para consumir documentos Markdown directamente de la terminal, espero que te sea de utilidad, y ya sabes, dale a suscribir o a la campanita, o yo que sé, como sea, para estar al tanto de todas estas cositas que te voy mostrando, venga, un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!